Hola, esto es La Voz del 21, mi nombre es Mayra Calderón y vamos a analizar en estos momentos la situación de Jorge Barata en las investigaciones que están en curso por el equipo especial Abajato. Ya estamos conectados con César Nakazaki, abogado de Jorge Barata. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Empezar preguntándole cuál es la situación actual de Jorge Barata. En estos momentos sabemos que pesa sobre él un pedido de prisión preventiva. ¿Pero por qué él está en esta situación? ¿Por qué no ha querido colaborar con la justicia peruana? A ver, vamos a diferenciar el problema de si se revoca o no el acuerdo de la justicia peruana. Eficaz. Ahí el problema se genera porque no puede testificar en el juicio contra el expresidente Humala y tanto su defensa como de Brasil, como quien habla, explicaron que había una situación excepcional que impedía declarar en ese juicio. Y era, por ejemplo, que la justicia brasileña había amparado actos de defensa realizados por los abogados en Brasil del expresidente Humala que logran que se suspenda los testimonios de la Cooperación Penal Internacional o la sentencia del habeas corpus del actual presidente Lula que declara inutilizable, o sea, prohíbe la utilización de toda prueba proveniente de los sistemas Madway Days y DROFIS, esto es, las operaciones estructuradas. Entonces, hubo varias razones para justificar por qué no se dio ahí ese testimonio. En cambio, antes y después hubo muchas declaraciones. Incluso, Mayra, si tú recuerdas, el mismo mes Barata declara en el caso de Metro de Lima. O sea, no era que él no quería declarar, sino que en el caso de Metro de Lima había el procedimiento legal, todo se seguía adecuadamente, pero en el caso del nacionalismo no. Ese es el problema que hay respecto de si se revoca o no el acuerdo que esté en primera instancia. El tema del requerimiento de opción preventiva obedece a otro problema. Bueno, pero en esos momentos, por ejemplo, tenemos la información de que Barata habría cambiado su versión respecto a la declaración 2019 en el caso gasoducto. Primero dijo que se sumía responsabilidad en la coordinación de la adjudicación del gasoducto y en junio del 2023, el señor Barata dice que ya no es culpable. ¿Por qué cambió? Ok, vamos ahí. Primero eso es falso. Entonces, salimos del problema en las revocatorias, sino que tú me llevaste ahí. Vamos al problema del caso gasoducto, donde se le ha abierto proceso y un requerimiento de prisión preventiva. Primero, violando los acuerdos que celebró Perú y Brasil. Brasil le entregó pruebas al Perú con dos condiciones. No abrir proceso penal a los colaboradores brasileños, entre ellos Jorge Barata, y no utilizar la prueba contra ellos. Esos acuerdos han sido violados. Y la segunda razón se basa en supuestos falsos. Porque Odebrecht en general, y Barata en particular, nunca han reconocido sobornos en el caso del gasoducto. Eso es falso de toda falsedad. Lo que han reconocido son los aportes de campaña de tres millones de dólares a pedido del Partido de los Trabajadores que se entregan, cuando evidentemente no era presidente de la República Ollanta Humala, sino era candidato, era un particular. Y luego reconoce haber hecho pagos a un empresario para que le consiga información respecto a Petidor, Suez, pero señalo claramente, Mayra, nunca ni Odebrecht ni sus ejecutivos han reconocido pagos de sobornos en el caso gasoducto ni en el caso culto. Bueno, pero sí reconoció Barata en el 2019 responsabilidad en la coordinación con Nadine Heredia. ¿Por qué en el 2023, insisto, él cambia con esta versión? Sí. Ya, no es que la cambie. Lo que pasa es lo siguiente. ¿Pero es verdad o no es verdad? En este momento hay dos... No es mentira, es totalmente falso. Trae las dos declaraciones y no vamos a encontrar ninguna contradicción. Eso es totalmente falso. Lo que sucede es que la Fiscalía tiene bastante tiempo presionando a Odebrecht y en concreto a Jorge Barata para que reconozcan culpabilidad. Es un caso donde nunca reconocieron culpabilidad. Y eso lo hace Fiscalía. No sé motivado por quién, pero es evidente porque hay dos arbitrajes, uno de Nagas y otro de Odebrecht, donde bajo esta ruta de corrupción no probada, el Perú va a perder y va a tener que pagar millonarias indemnizaciones por los laudos. Esa es la madre del cordero. Que una represalia por no aceptar sobornos que nunca, ojo, no solo no se han reconocido, Mayra, son tres años de investigación en el caso gasoducto y ya absolvieron en el primer juicio, porque hay dos juicios por gasoducto, en el primer juicio ya absolvieron porque se demostró que la descalificación al competidor fue legal, que esa tendría que ser el delito. ¿Y por qué entonces, señor Nakazaki, la fiscal Mori, hace cuatro días, siendo entrevistada en otro programa de televisión, le dijo al entrevistado que había una contradicción? Porque en el 2019, Jorge Barata daba o admitía la culpabilidad en la coordinación del gasoducto de la obra con la primera dama y en el 2023 dijo que no. Lamentablemente, Giovanna Mori, así como oculta, que tiene un acuerdo firmado por ella en Brasil que no puede procesar a Jorge Barata por gasoducto y se calla en todos los idiomas, seguramente no conoce el portugués, se calla y no dice que está violando un acuerdo, falta la verdad, cuando señala y la desafío públicamente y la espero en la audiencia de prisión preventiva, si se realiza, para que ella exhiba dónde Jorge Barata ha reconocido. Pregunto, ¿a quién sobornó? ¿Le dio un soborno a Ollantumala siendo presidente de la República? ¿Sobornó ministros? ¿Sobornó a los funcionarios de Proinversión? Y pregunto otra vez más, ¿para qué? Porque así como en un homicidio tiene que haber un cadáver que se llama cuerpo del delito, en el delito de colusión, el cuerpo del delito son los actos administrativos ilegales. ¿Cuál era el acto administrativo ilegal? Descalifico ilegalmente al competidor para otorgar indebidamente la concesión al consorcio que integró Ollantumala. Y ya el Poder Judicial en su día ha dicho en una sentencia de amparo que llegó al Tribunal Constitucional que la descalificación al postor fue legal porque fue por actos del propio postor y que por tanto la concesión fue legal. Y ahora lo ha vuelto a decir el Poder Judicial en una sentencia donde han suelto a una ejecutiva de Odebrecht y al presidente del comité porque el Poder Judicial ha vuelto a decir que la descalificación fue legal y que la concesión fue legal. Entonces, ¿dónde está la colusión? Si todo fue legal. Señor Nakazaki, pero no se está hablando de sobornos. Se habla de una coordinación directa con Nadine Heredia y Jorge Barata. Sí, pero Mayra, hay que ponerle un nombre al delito. Está procesado por colusión. Colusión desleal que supone un acuerdo entre un particular y un funcionario público. ¿Y sabes por qué no habla de sobornos? Porque le hice ver cuando la derroté, cuando pidió el requerimiento delito de prisión preventiva de Miguel Castilla, que cómo podía haber un caso de delito de defunción si ellos mismos están hablando que el dinero entregado es el aporte de campaña y se lo entregaron a un particular cuando no se sabía si iba a ser presidente. Entonces, son los errores que ahora se convierten en errores porque terminan procesando contra un acuerdo Perú-Brasil y sin ningún elemento de juicio como sin duda lo va a ver el juez cuando resuelve el requerimiento de audiencia y prisión preventiva. Doctor Nakazaki, usted acaba de, en la respuesta anterior, mencionó el arbitraje que tiene el Perú con Odebrecht ante el CIADI. ¿No será que Jorge Barata... Todos los arbitrajes. Bueno, me refiero específicamente a la adjudicación del gasoducto. ¿No será que Jorge Barata ha cambiado de versión porque está pendiente este arbitraje? ¿No hay todavía una decisión? Sí, no por lo siguiente. Si a mí me procesan por homicidio y yo digo que la persona está viva, me siento tranquilo porque si está viva no me pueden procesar por homicidio. Si a mí me dicen te voy a procesar por colusión desleal porque tú descalificaste ilegalmente al competidor y otorgaste indebidamente la concesión a Odebrecht y ya el Poder Judicial dos veces está diciendo que todo fue correcto, yo lo único que hago es reconocer lo que señaló Jorge Barata y Odebrecht al inicio del caso hace varios años porque el caso más antiguo es el caso del Partido Nacionalista y lo que dijeron es que hubo un aporte de campaña de tres millones de dólares que dicho sea de paso nunca consideraron delito porque Odebrecht y concretamente Jorge Barata declara que consultó con abogados para ver si podía hacer el aporte de campaña entonces lo que han hecho es mantener uniformemente una versión por varios años quien se ha desesperado en cambiar su posición porque ve que los arbitrajes los va a perder no es Jorge Barata de Odebrecht es evidentemente la fiscalía que tendrá que explicarle al Ministerio de Economía y Finanzas como permitió que el Perú se defienda diciendo Odebrecht fue corrupta porque así es la defensa en los arbitrajes si en los procesos penales no demuestran ningún acto de corrupción señor Nakazaki yo quería también preguntarle hace unos días también Trome hizo una publicación y sobre esto gira mi pregunta el señor Barata continúa coordinando con Odebrecht antes de cada interrogatorio tal como lo ha plasmado esta información el mecanismo que establece el acuerdo de colaboración eficaz es el siguiente la fiscalía requiere a la firma a la empresa CNO para que la empresa CNO haga las coordinaciones y haga las convocatorias a los testigos ejecutivos que tienen que declarar ese es el mecanismo que se ha establecido en el acuerdo de colaboración eficaz bueno entonces pero si hay entonces comunicación antes de cada interrogatorio entre Jorge Barata y Odebrecht la tiene que haber obligatoriamente porque la firma se obligó a eso con la fiscalía o sea la fiscalía no notifica a cada testigo no notifica a cada ejecutivo de Odebrecht para ahorrarse ese trámite la fiscalía lo hace a través de la empresa y todas las coordinaciones la fiscalía dice empresa quiero tres reuniones para preparar este testigo la empresa coordina para que el testigo tenga las tres reuniones de preparación a pedido de la fiscalía ese es el mecanismo establecido en el acuerdo de colaboración eficaz si pero podría la empresa pedirle al señor Barata que declarar y que no podría coordinar en ese sentido eso quien le pide a la fiscalía que declarar y que no quien le pide a los testigos y concretamente a Jorge Barata perdón que declarar y que no es la fiscalía la fiscalía quiere que Jorge Barata y que la empresa reconozca sobornos en el caso gasoducto y en el caso punto y como le han dicho que no ha reventado violando los acuerdos de Brasil como te vuelvo a repetir y abriendo un proceso indebidamente sobre bases falsas como por ejemplo que hay versiones contradictorias bueno pero se entiende entonces que si la empresa que es acusada coordina con su máximo directivo y hablan previamente se podría pensar que influye entonces en las declaraciones contigo contigo no hay como perder entonces déjame sacarte de otra manera entonces como para ti el hecho de que la descalificación sea legal y que el otorgamiento de la concesión sea legal no te asemella o sea que el muerto esté vivo no te daña déjame saltar a un nuevo concepto entonces arregla de los actos propios cuando el gobierno del presidente Kuchinsky dio por terminada la concesión pregunto ¿aplicó cláusula anticorrupción o más bien ejecutó el contrato y aplicó la cláusula de cierre financiero? si no tienes el financiamiento no va a la concesión si el Perú hubiese considerado ojo ya no el gobierno de Humala hablamos del gobierno de Kuchinsky si el Perú hubiese considerado que la corrupción fue la que se produjo en ese caso hubiera aplicado la cláusula anticorrupción mi querida amiga y nunca se aplicó más bien ejecutaron el contrato y se dio y el contrato la canceló la concesión por la falta de cierre financiero entonces el Estado peruano oficialmente no ha aplicado la cláusula anticorrupción entonces ¿dónde hay un caso de corrupción? Doctor Nakazaki ¿es posible que se quiebre el acuerdo de colaboración eficaz de Odebrecht? hay una gran probabilidad efectivamente habiéndose roto los acuerdos en este momento la cooperación penal internacional está suspendida porque el Estado brasilero ha comprobado que las fiscalías del Perú violaron el acuerdo de limitación y especialidad en el uso de las pruebas Brasil entregó pruebas con dos condiciones que no se utilicen contra los colaboradores brasileños y que por tanto no les abran casos penales eso lo ha violado lamentablemente el Perú sea fiscalía sea procuraduría y por eso se han suspendido los acuerdos ahora se agrava porque ya no solo abren un proceso penal por GCP y Cuntur sino que hacen un requerimiento de prisión preventiva entonces las probabilidades que se mantenga el acuerdo yo las veo pero muy muy limitadas muy bien y entonces ¿qué es lo que va a pasar según su juicio? en base a todo lo que me ha creo que todavía hay una esperanza porque la revocatoria del acuerdo de colaboración eficaz está apelada y por tanto la sala podría decir que se mantenga el acuerdo y si se mantiene el acuerdo de colaboración eficaz creo que las cosas podrían tranquilizarse por lo menos por parte de Odebes y sus ejecutivos y ya podría tratar de crearse nuevas condiciones para seguir negociando en que continúe el acuerdo porque no es la primera vez que el acuerdo de colaboración eficaz está en crisis ha habido otros momentos en que Brasil la ha suspendido por otros incumplimientos del Estado peruano entonces podría tratar de superarse mientras que todavía existen estas apelaciones todavía es posible salvar el acuerdo y por ejemplo lograr que Barata vaya a declarar quizás al único caso importante que deje el acuerdo de colaboración eficaz que es el proceso penal por las irzas contra el expresidente Toledo donde serían prueba de cargo de un acuerdo de corrupción de un presidente de la república en ejercicio por 38 millones de dólares eso se podría lograr si se mantiene el acuerdo y se perdería evidentemente si el acuerdo no sigue adelante una precisión porque el señor Barata quiere que sus declaraciones en adelante se ejecute bajo leyes brasileñas esto no es una manera de obstruir es una gran pregunta y no es que quiera y te la voy a explicar de la siguiente manera el mecanismo o el procedimiento para que declaren los testigos que domicilen en el extranjero los establece el acuerdo y el código procesal penal y hay una norma expresa que dice testigo que domicilen el extranjero declara vía cooperación penal internacional primer punto segundo punto la cooperación penal internacional varía dependiendo de en qué etapa del proceso llamas al testigo por ejemplo si tú llamas al testigo brasilero para que declare de su testimonio en una etapa de investigación va hasta que la fiscalía peruana coordine con la fiscalía brasileña como lo estuvieron haciendo todos estos años pero lo que no sabían nuestros amigos y moraleja si quieres importar pruebas aprende el derecho del país donde quieres importarlas en el caso Humala se vio empezando por Italia cuando tú quieres que el testigo declare en juicio ya no en una investigación sino en juicio los estados te exigen que sea con la intervención de un juez del país un juez italiano tuvo que intervenir para que declare un testigo en el caso de Ollantumala y luego jueces de Brasil entonces no es que Barata pida algo cambie algo sino que aplicando el acuerdo y la legislación en juicio oral los testigos declaran desde el extranjero con intervención de jueces de sus países muy bien muchísimas gracias doctor Nakazaki por estar con nosotros esta tarde en Perú 21 muy amable muy bien a ustedes muchas gracias por la oportunidad bien era entonces el doctor César Nakazaki abogado de Jorge Barata que nos estaba respondiendo las preguntas de Perú 21 nosotros vamos a regresar más adelante con más información de Perú